Perú proyecta convertirse en una potencia regional en la exportación de servicios especializados con valor añadido, orientados a la nueva economía y abiertos a todos los mercados. Así lo expresó este miércoles el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Edgar Vázquez, durante la inauguración de la rueda de negocios Perú Service Summit 2019. Las exportaciones de servicios se duplicaron, es decir, han crecido por encima del promedio del crecimiento global de exportaciones de servicios. Este encuentro que reúne en la capital peruana a más de un centenar de empresas extranjeras interesadas en contratar servicios, cumple su novena edición con la expectativa de superar los negocios proyectados en anteriores ocasiones y reforzar la posición del país como un desarrollador de servicios especializados. Software, cobranzas, animación digital, marketing, publicidad, ingeniería y servicios mineros son algunos de los nichos en los que Perú busca confirmar su competitividad. Esta presencia tuya va a marcar un camino de trabajo conjunto con el resto de logremos empresariales para hacer posible que nuestras exportaciones de servicios se conviertan en la segunda y por qué no en la primera generadora de divisas en el futuro a escala nacional. Los participantes en Perú Service Summit 2019 mantendrán encuentros y participarán en ruedas de negocios durante toda la semana, algunas de ellas vía telemática con empresas interesadas del exterior. Asimismo, durante el encuentro también se realizará la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios.